Almodena Cid y Fernando Verdasco recibieron hoy el premio 7 estrellas de la Comunidad de Madrid como mejores deportistas. La ex gimnasta rítmica y el tenista recogieron emocionados este galardón, junto a los otros 5 premiados por sus logros deportivos. La nadadora de 17 años Patricia Castro, el equipo femenino del Rayo Vallecano, la Fundación Atlético de Madrid, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la empresa Las Lab. Quizás sea el último premio que reciba en mi carrera deportiva y en mi vida, por lo que lo guardaré con un especial cariño porque marca mi inicio de mi carrera deportiva y también el inicio de mi nueva vida. El número 8 del tenis mundial, que aún no posee ningún premio de Grand Slam, aseguró que el galardón 7 estrellas lo va a guardar como si fuera uno. Las próximas citas del tenista son el torneo de maestros en Londres y la final de la Copa Davis contra República Checa en Barcelona. Verdasco analizó a sus rivales Stepanek y Berditsch en la Davis y confía en que España conseguirá su cuarta ensaladera. Tanto uno tiene un potencial increíble, Berditsch, como Stepanek, que es un jugador que a lo mejor no tiene tanta potencia, pero que viene a hacer semifinales en París, de hacer a lo mejor su mejor año en toda su carrera. Y un jugador muy peligroso, los dos juntos también forman una pareja de dobles muy buena. Entonces va a ser una eliminatoria que hay que ir partido a partido e intentar ganar como sea. Pero yo confío en que tenemos el suficiente nivel como para ganarles.